Mi nombre es Kiara Ortiz, sectorista del Servicio de la Asociada, encargada de los eventos para nuestros asociados. El día de hoy tenemos nuestra mesa de asesoría virtual con el título El rol de los líderes en la gestión del cambio. Correcto que se va a llevar a cabo con nuestro expositor Carlos Guillermo Rojas Tru, es economista de la Pontificia Universidad Católica del Perú, con maestría en Dirección y Gestión de Recursos Humanos. Ha sido también docente en la Universidad del Pacífico y la Universidad Ricardo Palma. Asimismo es docente del Diplomado de Recursos Humanos de la Cámara de Comercio de Lima y cuenta con más de 20 años de experiencia en desarrollo de talento en empresas multinacionales. Actualmente es gerente corporativo de gestión humana de Coricalpa y gerente general de consultora Factor GH. Correcto, damos la bienvenida a nuestro expositor Carlos Rojas. Adelante, muy buenas tardes, señor Carlos. Muchas gracias, Chiara. Bueno, muchas gracias a todos y agradecer a la Cámara de Comercio por este espacio y poder compartir un poco lo que estamos viviendo y lo que hemos vivido y lo que seguiremos viviendo en los próximos años todos los líderes en nuestras organizaciones gestionando este escenario de cambios permanentes que nos ha tocado vivir toda la vida, pero creo que en los últimos años se ha agudizado. Así que tenemos 60 minutos, así que vamos a tratar de aprovecharlo de la mejor manera. Tenemos en agente estos dos temas, que es la importancia del plan de adaptación para gestionar un cambio exitoso y finalmente la trascendencia de los líderes en los procesos de gestión del cambio. Antes de hablar del plan de adaptación, quiero un poco repasar cómo, qué es lo que está sucediendo, cómo enfrentamos nosotros los cambios y cuáles son esas fases que los cambios se presentan en todas nuestras vidas y en las organizaciones sobre todo y cómo nosotros los líderes de equipos nos toca lidiar más aún cuando estamos conviviendo. Es un momento riquísimo para muchas organizaciones porque convivimos no solamente personas de diferentes culturas, sino que muchas veces encontramos en las organizaciones personas multigeneracionales, de diversas generaciones y además hay que adaptarnos a estos nuevos escenarios de la gente muy joven. Antes de empezar esta exposición, yo quiero presentar este video que nos grafica de alguna manera qué es lo que estamos viviendo en el mundo. Vamos a verlo. Gracias. 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 Y casi todos los la gente va a sus organizaciones en un momento estable. Estamos en una zona de confort vendiendo, teniendo metas y a clientes cautivos. Tenemos a nuestros proveedores que nos brindan también la oportunidad de transformar o modificar alguno de sus insumos y le ponemos foco en el día a día. Así diríamos que estamos en el mundo de algo. De repente algo sucede. Que tiene un cambio importante. Viene un nuevo competidor. Nuestro proveedor cerró, lo compró otro otra compañía. O de repente nos cambiaron la zonificación donde estaba nuestro local. O nos dicen ahora te aplicamos un impuesto y no lo teníamos previsto. O nuestra gente clave se empezó a ir. Y ahora cómo lo manejamos. Entonces se vienen todos estos temores. No naturales. Nos volvemos más impacientes. Sentimos que estamos perdiendo mercado, que estamos perdiendo poder. Y llega un momento que puede ser como un tema de descontrol. Entonces el cambio. ¿Cómo podríamos describirlo? Con un evento que solo sucede. Es inesperado. Nadie espera que llegue. Suele tener además distintos niveles de implementación y de impacto. No hay nada. No hay nada. No hay nada concreto, sino se se da. Generalmente esos cambios que se dan no los tenemos previstos, no intervienen además una serie de variables. Pero qué cambios estamos viendo. De hecho, que la tecnología en los últimos 15 a 20 años nos ha cambiado la vida de tener computadores inmensos, ahora tener minicomputadores, todo en el celular. La posibilidad de estar hablando y mirándonos con este interlocutor a miles de kilómetros en otros continentes. En temas de globalización, ya las organizaciones están mirando los negocios de manera global. Ya no necesariamente tus productos solo los vendes en la localidad o en la región donde te desarrollas, sino también puedes tener las facilidades de exportar o de venderlo en cualquier lugar del país. Los ciudadanos, los consumidores están cambiando también sus patrones de consumo. Se vuelven mucho más exigentes porque hay mayor información en el sector público, ni qué decirlo. En el sector privado, ni qué decirlo. En nuestro querido Perú hemos vivido y convivido con una serie de cambios, no solamente económicos, políticos, desarrollo de industrias. Se está construyendo un megapuerto en Chancay que estamos siendo muy observados por toda la comunidad internacional y seguramente vamos a dar que hablar de acá unos 3, 4 años con el anclaje de barcos inmensos en donde va a poder haber mucho más tráfico a nivel de Sudamérica y eso nos genera una potencialidad de negocios muy, muy interesantes. De hecho, que vendrán productos mucho más baratos y eso generará un hub de negocios al norte chico del país y seguramente pronto podremos tener algún puerto similar hacia el sur del país. Los cambios pueden darse de manera externa, pero también de manera interna. Y de manera interna, cuando el trabajador no sabe que el gerente general está tomando decisiones o el board o el directorio o los 2, 3 genentes o dueños de la compañía están tomando decisiones, muchas veces el cambio que se da con impacto directo en las organizaciones tampoco son bien comunicadas. Entonces, adecuaciones tecnológicas, que hemos de directiva, nuevos procedimientos, nuevo horario de trabajo también se pueden dar. ¿Cuáles son los temores generalmente que se presentan en las organizaciones a través de un cambio? Bueno, la incertidumbre, porque una vez que lanzas la noticia que va a haber alguna modificación en algo, o sea, sistemas, horarios, lo que sea, genera cierta incertidumbre. De hecho, que algunos sienten temor a lo que pueda pasar, me tocará a mí, me tocará a mis compañeros, mi área se fusionará, cambiarán a mi jefe, genera un espacio de desconfianza y tensiones. Y eso es totalmente natural. Ansiedades, ¿no? O sea, todos somos seres humanos y estamos acostumbrados a vivir en un ambiente más o menos estable, cuando esos cambios generan ciertas suplicaces, ¿no? Bien natural. Lo importante es saber cómo enfrentamos esta situación. Bueno, ¿qué actitudes deberíamos tomar en cuenta frente a estos cambios? Primero, tenemos que aprender de ellos. Seguramente más de uno ha pasado por una serie de cambios personales o en su vida laboral. Cambiaron de empleo, se mudaron, cambiaron de estado civil, tuvieron un niño, y todo eso nos cambió, ¿no? Luego tener esa predisposición a querer aceptar el cambio. O sea, si rechazamos el cambio y pensamos que lo pasado fue mejor, lamentablemente ahí no vamos a poder seguir avanzando. Siempre los cambios hay que verlos como una oportunidad. No todo es malo. Siempre ante un cambio hay la parte buena y la parte no tan buena. No todo es malo. Es como las culturas orientales, que ante una palabra como crisis, tiene esas dos vertientes, ¿no? Para la cultura oriental, se dice que una crisis está medido, por un lado, los peligros, los riesgos, los temores que te pueda generar, pero también las oportunidades. Y creo, y estoy más que convencido, porque soy de alguna manera presa de los cambios que se me dieron en la vida. En la presentación inicial me decían, me presentaban como economista de la Universidad Católica y efectivamente mi primera etapa de formación la hice en finanzas, pero después migré a recursos humanos y feliz de haber hecho ese cambio. Y además que no fue propiciado cuando te invitan a participar en un área con todos los temores naturales y después de años puede estar participando de varias entidades educativas como expositor en temas de recursos humanos. Entonces siempre hay que verlo como una oportunidad de crecimiento y las organizaciones también tienen esos lados. ¿Qué implicancias debemos de tomar en cuenta para el cambio? Hay que verlo y entenderlo. No hay que rechazarlo, sino hay que enfrentarlo. Hay que prepararnos para poder vivir nuevos cambios. Ya veíamos en el video lo que se nos viene en los próximos 20 años con industrias altamente tecnificadas, con personas en donde hoy estamos rescatando más, con mayor intensidad, sus competencias blandas que solamente estudios. Eso es un cambio radical en temas de selección y reclutamiento y selección. Hace muchos años tú escogías al mejor ingeniero, al que tenga más diplomas, al que tenga más maestrías y con eso era suficiente asegurar que tengas un buen profesional. Hoy por hoy no basta, no basta, no basta tener solamente la parte académica, sino, y yo diría que hasta más importante es el desarrollo de sus competencias más llevadas a blandas, porque cada vez se vuelven mucho más fuertes. Hay que aprender a manejar los cambios y hay que reaccionar sobre todo de manera oportuna. De nada te sirve que ante un cambio no lo comuniques de manera oportuna y que la gente empiece a crear escenarios que no convienen para nadie y más que ayudar, estaría generando mayor problema, ¿no? Entonces, los cambios sabemos que vienen, hay que saberlos manejar, hay que comunicarlos a todo nivel y sobre todo hay que comunicarlos de manera oportuna. Bueno, William Bridges, que es un estudioso de tema de cambio, dice que el ciclo del cambio tiene estas tres grandes etapas, terminación, exploración y un nuevo comienzo. Vamos a repasar rápidamente en qué consiste estas tres fases. La fase de terminación es cuando se da efectivamente el cambio, en donde sientes que todo está mal, pierdes control, tienes giras, molestias, porque dices, ¿por qué a mí me tocó ir? La exploración es cuando estás en ese proceso de empezar a encontrar lo positivo del cambio y al nuevo comienzo es cuando ya te adaptaste y dices, oye, este problema no era un problema, sino había una oportunidad para seguir creciendo. Entonces, la primera etapa es donde se nos vienen todos estos descontroles, ansiedades, frustraciones, porque a mí nunca debió pasar y niegas todo, ¿no? Y es lo natural, ante cualquier evento de cambio, eso es lo natural, lo que nos pasa. Inclusive, inclusive cuando te ganas algo positivo, te ascienden. Y claro, cuando he conversado con muchos gerentes o jefes o muchos de ustedes, cuando he tenido la primera vez la oportunidad de asumir un rol jefatural o de supervisión, teniendo personal a cargo, primero, la primera impacto es, oye, qué alegría, ¿no? Pero llega un momento en donde tú dices, oye, pero antes yo reclamaba a mi jefe, ahora yo voy a tener que tener esa mirada de evaluación a mis colaboradores y ahora los colaboradores me van a exigir a mí. Entonces, no es tan fácil llegar arriba porque vas a ser presa de estas, de estos comentarios de la gente, ¿no? Entonces, y también he encontrado muchos profesionales que me dicen, ¿sabes qué? No, no me promueva, yo prefiero quedarme acá nomás, no quiero exponer, ¿no? Pero bueno, esas, entonces, estas sensaciones de cambio no solamente es por algo malo, sino también por algo positivo. Salir de ahí produce miedo y es la causa principal por la resistencia al cambio, ¿no? Uno prefiere quedarse como era antes, el problema es miedo, es lo que nos paraliza, y si la persona se mantiene así, la verdad es que nos suma para que la organización crezca. Estos comportamientos los tenemos muchos cuando hemos vivido una situación de cambio, y claro, cuando has tenido mucho más experiencia de movimientos traversales, verticales, transformaciones en tu organización, como que ya te, ya más o menos sabes cómo manejar, pero las primeras veces que tenías estos eventos, de hecho, que prefieres mantenerte al mar, ¿no? Entonces evitas cualquier cambio en lo posible, actúas como si no va a pasar nada, mira, acá no pasó nada, a mí no me va a tocar, ¿no? Sigues haciendo tu trabajo de manera rutinaria, y más bien cualquier problema no es tú, sino somos los otros. ¿No? La frustración, porque yo, ¿no? Justo me tocó a mí, yo que he hecho, yo que llegaba primero y me iba al final, porque justamente a mí me ha tocado pasar esta experiencia. O te pones en modo rechazo total, ¿no? Esto no va a funcionar, no saben lo que están haciendo, y más bien te conviertes más que en un gestor y apoyador de cualquier medida diferente, en rechazarlo y más bien frenar, y en muchos casos hasta sabotear un proceso de cambio. Ya sí actúan algunas veces, no solamente el trabajador estándar, sino a veces inclusive personas del mando médico, ¿no? Jefaturas o algunos supervisores. ¿Qué consecuencias nos trae ese escenario? En que no avancemos, se expresan todos aquellos sentimientos que la gente tiene respecto a esta incomodidad, y en muchos casos, si es que no se da, los resultados que uno espera dicen, ya ve, yo dije, no me hicieron caso, cuestionas el sistema, quieres controlar nuevamente la situación diferente a la que viviste, pero ya no puedes, y si no, le pones freno para que no se logre el resultado que sea propuesto. Una segunda etapa, ya habla Bridges, es, ok, ya pasé toda esta etapa de dolor, de duelo, que ya no estamos trabajando con el mismo sistema, ya tengo un nuevo jefe, ya tengo un nuevo, una nueva organización, o tenemos una nueva máquina, o un nuevo sistema operativo. Entonces empiezas, después de esta resistencia, a explorar si es que hay algo bueno dentro de todo lo que dice, ¿no? Empiezo a manejar de manera diferente el miedo, empiezo a ver que esto no era todo malo como se esperaba. Entonces, ese miedo lo empiezo a ver desde otro lado, ¿no? De la oportunidad que tengo de hacer cosas diferentes, y tal vez empiezo a encontrar cosas positivas de este momento, y me voy adaptando a esa nueva realidad. Y como me doy cuenta que ya hay una marcha atrás, ya estamos encima del caballo y hay que echarle para adelante, es por eso que empiezo a entender que no puedo quedarme atrás porque veo que mis compañeros, mis jefes, están también adaptando a este nuevo escenario. Y aparentemente las cosas van a ir mejor. Entonces, en esta fase ya las personas entran en un momento en donde empiezan a reconocer que el cambio es positivo, muestran cierta predisposición a adaptarse a ese nuevo escenario, y deciden hacer lo mejor posible para no solo entenderlo, sino aprender de esta nueva práctica. Y esta transición del efecto negación al ver la parte positiva es lo que nos permite seguir avanzando. ¿Cuánto tiempo puede durar este proceso de exploración? Depende de cada uno. Depende con qué ojos lo mires. Depende de tus experiencias y también tus expectativas de seguir creciendo dentro de esa organización. ¿Cuáles son esos comportamientos? Empiezo a buscar una forma de pensar, de actuar, deseo de resolver algún problema, creo una visión de futuro probable y mejor de la que había estado pasando. Entonces empiezo a tomar algunos riesgos para probar este nuevo escenario, nuevas cosas que se me presentan en esta fase. Finalmente, cuando ya encuentro que hay una situación positiva de adaptarme a este nuevo escenario, es donde empiezo no solamente a reconocer que hay cosas buenas, sino hasta que me comprometo y soy un impulsor del cambio frente a los que todavía están en las etapas anteriores. ¿Y qué empiezo a hacer? Empiezo a sentir confianza, a más bien inspirar a otras personas a decir, oye, realmente hay que adaptarnos. Antes lo hacíamos de esta manera, ahora lo hacemos diferente, pero con mejores resultados. Empiezo a ver que el trabajo es mucho más eficiente, empiezo a sentirme parte de ese resultado y finalmente estoy preparado para enfrentar cualquier otro cambio futuro. Hay otro estudioso que nos habla de esta pirámide de la resistencia y existen justamente esos tres niveles. Uno, el no conocer, el no poder o el no querer. Y es interesante porque cuando no conoces y nadie te lo está contando, sino que no se comunicó adecuadamente y no sabes en qué va a consistir este cambio, solamente has escuchado rumores que se van a dar, pero no sabes cuándo, es lo que te trae una serie de incertidumbres. Se desconoce quién lo hará, a quiénes implicará, cuál va a ser impacto. Entonces, bueno, si estás ahí. Y esos son los temores naturales. Un segundo escenario es el de tener un comportamiento en no poder. Entonces las personas dicen, no, yo no voy a ser capaz de utilizar este nuevo sistema, no, me están pidiendo que yo adopte mis presentaciones en este nuevo formato y no, yo no conozco, no creo que lo pueda hacer y rechazo. Y esta disposición a quererlo hacer es lo que puede frenar en gran medida un proceso de cambio en cualquier organización y en cualquier equipo. Lo peor que puede pasar a cualquier miembro de un equipo de trabajo es el no querer. Entonces, independientemente del tiempo de servicio, de sus estudios, y su afán de seguir creciendo en la organización, algunas personas no van a querer cambiar porque se estancaron y dijeron, no, no quiero. Y cuando no tienen esa predisposición a asumirlo, es ahí mucho más complejo, ¿no? Porque seguramente en nuestra carrera hemos encontrado mucha gente que tiene hoy todos los atributos, los conocimientos, las competencias como para quererlo hacer, pero simplemente lo rechazan y no quieren. Y no querer significa que no tengo las ganas de quererlo hacer. No es que no conozco, no es que no puedo, sino no quiero. Y ahí es mucho más complicado. Entonces, hay que identificar dentro de los equipos quiénes son las personas que, a pesar de las circunstancias, van a mirar el lado positivo estos cambios y quiénes también no quieren por un tema de disposición. Acordemos de esto siempre, ¿no? Las personas nacemos todos suavecitos, los bebés son suavecitos, muy dóciles, flexibles, pero cuando terminamos nuestra vida, terminamos rígidos y duros, ¿no? Igual que las plantas, ¿no? Las plantas, cuando las flores empiezan a crecer, son solamente dóciles, tiernas, pero cuando se terminan su ciclo de vida, las plantas se ponen secas. Entonces, ya sabemos cuál es el desenlace si es que nos volvemos rígidos o inflexibles. ¿Cuál va a ser nuestro término, digamos, de vida útil en nuestra organización? O aquellas personas que no están dispuestas a cambiar. Hay un concepto que también estamos en los últimos años trabajando mucho y lo convivimos y es convivencia en todas las organizaciones pequeñas y grandes, que es estar viviendo o conviviendo en un entorno buca. ¿Qué cosa es el entorno buca? Básicamente es en estar en escenarios, en industrias sumamente volátiles, en escenarios inciertos, sumamente en algunos casos mucho más complejos que otros y ambivos. Organizaciones en donde tenemos que estar tomando decisiones rápidas, cambiando nuestros procedimientos, modificando algunos procesos, cambiando los perfiles de la gente que hoy están cambiando muchísimo. Antes necesitas un perfil de trabajador X y para lo que necesitamos hoy, por el tipo de mercado que estamos viviendo, ya ese perfil ya no necesariamente es el que nos sirve. Entonces, o lo adaptamos y ayudamos a que esa persona se desarrolle y cambie o tenemos que buscar gente nueva. Entonces, y esto se ha acelerado con mayor incidencia en hace los últimos 20 años, cuando el proceso de globalización pues se vino con todo, ¿no? En donde las industrias se vuelven cada vez más competitivas. No sabemos en nuestros países qué es lo que se nos viene de cada uno, dos, tres años, qué entornos de incertidumbre podemos vivir. Las tecnologías que nos han ayudado a cambiar nuestra forma de ser también cada vez se está perdiendo la costura de leer con documentos, con papel. Ahora todo es electrónico. Las comunicaciones ya no son casi todas habladas, ya todos son por WhatsApp. Los clientes hoy por hoy están mucho más informados porque hay Internet. Entonces, tú puedes comprarle a uno o a otro entrando nomás a Internet y viendo precios y viendo calidades y presentaciones y quién te lo entrega más rápido y puedes tomar decisiones mucho más rápidas. Finalmente, los hábitos de los clientes también se están transformando y se transforman muy rápido. Entonces, si tenías un producto estrella, no creas que ese producto estrella te va a durar toda la vida. Tienes que adaptarlo y tienes que preguntarle a tus clientes cuáles son esas nuevas necesidades. Y las nuevas generaciones, además, van cambiando, van cambiando sus propias necesidades. Entonces, en este tipo de entorno en donde tenemos escenarios inciertos, cambios permanentes, tecnología, que cambia de un año a otro, la clave para poder seguir en este mercado laboral, de industrias, comercio es la capacidad que tenemos para adaptarnos. Y eso tenemos que trabajarlo muy, muy fuerte con todos nuestros colaboradores. Charles Hand, que también es otro estudioso el tema de cambio, te dice que a veces hay que cambiar radicalmente para poder tener mejores resultados. Y lo que hace básicamente es decir siempre estamos en un proceso de maduración, de crecimiento, pero después viene un momento de bajar nuestro nivel de revolución en nuestros negocios. Pero entonces no hay que esperar que esto empiece a bajar, sino lo que hay que hacer justamente cuando estamos en ese boy, en ese momento de crecimiento donde tenemos que darnos cuenta es, uy, qué otras cosas podemos hacer, cómo podemos mejorar nuestro producto, cómo podemos mejorar nuestro servicio al cliente, cómo podemos adaptar a nuestros colaboradores en este nuevo escenario que nos está, que queremos ser de acá a un año. Y es por eso que tenemos que llevarnos a una siguiente, a una siguiente curva. Eso significa que tenemos que permanentemente ir revisando cómo se está moviendo el mercado, cómo se está moviendo nuestra industria, para no esperar que la hora reviente, sino cuando está en la cresta, seguir adaptándonos y irnos a una, a un siguiente nivel. Entonces, si logramos que nuestros colaboradores, si logramos que nuestros líderes estén pensando más allá de lo que podemos mirar en el corto plazo, aseguraremos que nuestras industrias y nuestras empresas podrán tener mejores resultados. ¿Cuáles son estos riesgos asociados? Muchas veces la gestión de cambios está muy enfocada en lo que es cultura, liderazgo, motivación de la gente. Pero estos, si bien es cierto que son importantes, no son suficientes. Y les voy a comentar qué más debemos de tomar en cuenta para estos, para que el cambio realmente sea efectivo. Uno, tenemos que saber cuál es el tiempo necesario para poder implementar un cambio. Dos, el número de personas y el tipo de personas que requerimos para poderlo ejecutar. Y tercero, cuál es la expectativa de los resultados que se esperan para lograr el resultado que queremos. Vamos a hablar del primero. ¿Cuánto puede durar este proyecto de cambio? Entonces, más que tener una revisión de largo plazo, digamos que queremos implementar un nuevo software, lo ideal es que hagamos revisiones de corto plazo para poder saber si estamos avanzando de manera adecuada, ¿no? Una de las grandes lecciones, digamos, de la administración es cuando quieres un proyecto implementar, sabes cuál es la meta, sabes qué acciones tienes que tomar, pero es mejor hacer revisiones de corto plazo para ver si es que estás en el camino correcto. No esperar que ya las cosas estén para darte cuenta si es que en el camino te has estado desviando, ¿no? La integración también es importante porque entendemos cómo están los niveles de confianza entre todos los miembros de una organización, desde los trabajadores, pasando por los supervisores, jefes, gerentes, directores, y tiene que estar todos cohesionados mirando ese mismo objetivo, ¿no? el objetivo mayor de manera que todos alineen sus, no solo entre sus expectativas, sino sus energías para lograr el mismo resultado. Entonces, ahí es donde entramos desde el lado de Recursos Humanos a trabajar la identificación de justamente estas personas talentosas que nos van a ayudar a la implementación de esos campos. No necesariamente todos lo van a tener, pero vas identificando quién existe van a poder ayudar en este proceso de maduración. Un tema importante también es cuánto tiempo le van a dedicar las personas que elija para la implementación y qué tan dispuestos están en ser impulsados desde este cambio, ¿no? En algunas organizaciones se han dispuesto inclusive equipos totalmente separados al día a día de manera que puedan implementar y estar respirando qué es lo que se espera para después implementarlo dentro de la organización. Y eso es lo ideal. De alguna manera siempre pedir opinión a los que están en el día a día, pero casi como que identificas a estos high potential que buscas fortalecerlos y decir con ellos vamos a trabajar un esquema de cambios, de procesos, de nuevas prácticas que después lo vamos a tener que implementar para el resto del equipo. El compromiso de la gente es vital, más aún de los ejecutivos más influyentes. Si tú tienes líderes y cuando hablo de liderazgos no hablo solamente de quienes tienen un personal a cargo porque pueden haber personas que no tienen personal a cargo pero son de mucha influencia. los líderes son de tareas y en estos casos los líderes a quienes queremos llegar no solamente son esos trabajadores entusiasmados en que quiero ser parte quiero ser parte de esta historia sino de los sobre todo de los las cabezas de las los equipos de trabajo. Si ellos no están convencidos lo más probable es que no tengamos éxito. Y bueno el esfuerzo que ya de alguna manera también hemos hablado hace unos minutos en si no sabemos cómo gestionarlo tienes que rodearte gente que tenga esas capacidades para hacerlo o que ya hayan pasado por procesos de implementación para que puedan ayudarnos en la guía para poder lograrlo. Y ese esfuerzo de estos trabajadores tiene que verse también reconocido porque no se trata de que oye haces tu trabajo y también vas a hacerlo tu trabajo regular y también vas a hacer el otro trabajo estratégico. Digamos por eso hablaba del aislamiento de algunos equipos de trabajo para poder implementar los cambios que buscamos hacer. Y es por eso que se busca liberarlos en algunos en algunos momentos de esas responsabilidades del día a día para que puedan enfocarse en gran medida al objetivo mucho más estratégico que tú te quieres que tú quieres implementar en todo el equipo. Entonces duración integración compromiso esfuerzo es lo que te va a garantizar aprovechar esa visión y experiencia de tus trabajadores y ejecutivos y poder lograr el resultado. Entonces ¿por qué evitar un plan de adaptación? Una vez que ya hemos hablado de cómo impacta y cómo funcionan los cambios en la organización ¿por qué es importante un plan de adaptación para tener éxito en el cambio? Habíamos hablado que el cambio es una constante por lo que nos es necesario y obligado trabajar un plan de adaptación que nos permita a todo el equipo y en todas las instancias saber cómo va a impactar en la estructura cultura y objetivo de corto y largo plazo. ¿por qué ayuda un plan de adaptación? Porque vamos a estar preparados para enfrentar este nuevo cambio viéndolo desde todos los ángulos en tema de impacto de riesgo reputacional riesgo de que algunos trabajadores no quieran continuar cuál es el impacto también en la sociedad cuál es el impacto en nuestros negocios en nuestros clientes y el plan de adaptación básicamente nos genera estos tres beneficios nos ayuda a reducir costos porque vamos a poder identificar qué hacer para minimizar esos riesgos segundo mantener la operatividad de la empresa durante este cambio porque la gente va a seguir laborando y este equipo va a estar digamos transformando la organización poco a poco ¿no? y se asegura mantener además el objetivo de mediano y largo plazo que es lo que tú esperas como organización para que haya un plan de adaptación efectivo necesitamos tiempo esfuerzo en la gente y hay que verlo como una inversión de corto plazo con resultados de largo plazo hay que identificar estos posibles cambios futuros hay que estar mirando qué es lo que pasa en la industria evaluar cómo esto podría impactar en la compañía y es por eso que estamos tomando acción de manera anticipada una vez una vez identificados estos cambios establezco las estrategias de hecho que habíamos hablado de compartir un poco experiencias y minimizar los riesgos asociados a estos cambios en personal en clientes también en la dirección y esto puede incluir inclusive algunos cambios de tecnología ¿no? y cuando cambia la tecnología no solamente cambia los equipos cambia el sistema sino tengo que capacitar y aplicar de buena manera que va a generar esta inversión en tecnología ¿no? entonces en las etapas de este plan de adaptación existen estas cuatro cuatro momentos primero identificar qué cambios se van a se vienen segundo desarrollo las estrategias que van a minimizar los riesgos que nos ayuden a minimizar riesgos asociados a los cambios la implementación ¿no? y finalmente la revisión de los resultados pero también adaptación y actualizar nuevamente este plan de adaptación una vez que ya lo hemos implementado ¿no? porque seguramente con este plan que estamos estableciendo nos servirá para utilizarlo en nuevos escenarios ¿cuáles son los mayores desafíos que tiene la gestión del cambio? entonces primero el manejo la resistencia la resistencia de la gente dos falta de comunicación efectiva y para que haya una comunicación efectiva se requiere que esta comunicación sea honesta transparente que vaya a todo nivel que no sea solamente derecho de un grupito de trabajadores sino que sea desplegado a toda la organización y sobre todo como habíamos dicho que sea oportuna bueno hay que decir que contar también con los recursos que se requieren para la implementación no solamente recursos económicos sino recursos humanos también como conclusión podríamos decir que este plan de adaptación es una herramienta sumamente valiosa para saber cómo manejar futuros cambios y el anticiparnos a estos cambios identificar los riesgos y desarrollar estrategias y hacer una revisión permanente es la que nos va a asegurar éxito en este proceso de cambio pero además saber que si se nos vienen nuevos escenarios vamos a poder hacerlo de la mejor manera y seguramente tendremos algunos trabajadores que en su momento se resistieron a ser generadores de cambio y se comprometen a hacerlo ¿por qué los líderes en este proceso de cambio somos clave? y cuando hablamos de trascendencia de los líderes es que los líderes no solamente están en las organizaciones para ver el desarrollo operativo en el corto plazo sino están buscando transformar de manera profunda en las organizaciones buscando esos nuevos escenarios que se van a venir y que muchos o el común mortal de repente no los ve y es por eso que tenemos que irnos preparando para lo que se viene y ese es un rol estratégico de todo el líder es aquel que entiende entonces que el cambio no es un evento puntual sino es un proceso continuo entonces hoy adaptamos estos nuevos sistemas adaptamos este nuevo escenario pero de repente si nos vamos a ver otro tipo de negocio no necesariamente va a tener el mismo resultado si lo implementamos entonces tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad a esa nueva esos nuevos clientes esa nueva exigencia y de repente que el tiempo también va cambiando entonces ¿por qué es importante? porque el éxito de una gestión de cambio los líderes son los que tienen que dar el ejemplo cuando los líderes tienen esa visión trascendente de inspirar a sus equipos y guiarlos hacia un mejor futuro seguramente van a poder motivar y tener a todo su equipo pensando también en ese nuevo escenario el líder se convierte no solamente en impulsor sino tiene que ser un inspirador de sus equipos de trabajo para poder lograr los mejores resultados ¿cuáles son esas características que tiene que tener un líder trascendental? tiene que ser un buen comunicador un comunicador efectivo ser un motivador un inspirador en sus equipos de trabajo que tenga siempre mente abierta y tomar riesgos ser estratégico ver más allá como decía esa serie cómica en algún momento ver más allá de lo evidente vas allá de lo inmediato y planificar el futuro crear un ambiente de trabajo donde se fomente además la integración la creatividad la innovación y para eso tiene que haber un buen clima laboral alentar a su gente para que pueda pensar más allá del día a día se dice piensa fuera en la caja piensa como que si tienes hoy esos cinco minutos de poder y puedes tener el dinero el presupuesto la decisión de querer hacer cosas ¿tú qué plantearía? ¿no? y hoy por hoy ese es un poco el rol del líder dar ejemplo con las acciones y ser modelos y proporcionar las herramientas recursos para poder innovar y experimentar esos nuevos escenarios permite también una adaptación más rápida y efectiva de los cambios siempre están pensando en el futuro y pensando en la organización para enfrentar nuevos desafíos son capaces de inspirar y motivar a sus equipos hacia estos objetivos ambiciosos de hecho que con un líder que busca trascender y busca impactar positivamente la gestión de las organizaciones se puede lograr una mayor productividad eficiencia en los procesos de hecho que mejore el clima laboral de sus equipos de trabajo y también por supuesto mejora la imagen pública de la empresa y hoy por hoy se habla mucho de la imagen de marketing empresarial o marca empresarial como lo llaman algunos que suele ser hoy por hoy una de las herramientas muy muy importantes en el crecimiento de los negocios de las organizaciones solo para reforzar algunas ideas quieren hacer los líderes entonces involucrarse en el proceso de comunicación tiene que ser un buen comunicador por esencia y si no lo eres prepárate porque la única manera de poder impactar a la gente es teniendo una ser un buen comunicador con buena llegada a tu gente sus palabras y los hechos envían señales a toda la empresa sobre esa necesidad de cambio y cuanto más se enfoque en los beneficios personales del cambio seguramente vas a buscar y vas a obtener una mayor adhesión de tus colaboradores para sumarse en ese proceso ¿qué acciones pueden también hacer los líderes? establecer objetivos individuales que estén alineados al objetivo del equipo ¿no? contar con mecanismos de coaching o feedback con tu gente así como hay que reconocer la valiosa el valioso soporte muchos colaboradores también es importante dar feedback cuando las cosas no van bien dar oportunidad de enmendar reconocimiento de recompensas a las personas que logran los objetivos y algunos tips de cierre si los trabajadores no ven el líder de la empresa respalde un proyecto probablemente ellos hagan lo mismo no van a colaborar y probablemente no cambien ni busquen hacer algo por el estilo y a veces que encontramos que algunos ejecutivos algunos gerentes algunos jefes más bien son reacios en apoyar esas iniciativas porque saben que ese cambio puede generar o puede afectar el trabajo diario de sus colaboradores y prefieren no tomar partida bueno si ellos son los primeros impulsores o perdón los que ponen freno a cualquier proceso de cambio entonces poco podemos esperar de los trabajadores si también si los altos ejecutivos no comunican la necesidad de cambio probablemente tampoco hacia abajo se haga algo es muy importante entonces identificar aquellos trabajadores que tienen ese talento que tienen el compromiso y la buena actitud para que se sumen como generadores de cambio y estoy seguro que de conseguirlo se puede obtener una mayor probabilidad de éxito de estos cambios ¿qué reflexiones finales podemos compartir? habíamos dicho que el cambio es constante sinuoso a veces difícil de entender y puede producir yo diría más que puede va a producir transformaciones el cambio no es ni negativo ni positivo y depende con qué lentes lo veamos para algunos será lo peor para algunos verán la oportunidad las personas rependen al cambio de diversas maneras algunos se adaptan más rápido que otros y estas respuestas siempre van a estar cambiando la vida nos enseña y tal vez hace años podías enfrentar un cambio de otra manera y hoy después de tu experiencia y aprendizaje y teniendo como decía un amigo más heridas en la piel seguramente lo vas a entender de diferente manera el cambio no ocurre si la transición no es permitida entonces si es que tú no pasas por ese momento de empezar a encontrar las oportunidades que el cambio te presenta y cuanto más te demores seguramente te vas a perder de mucho entonces hay que adaptarnos lo más pronto posible y ver las oportunidades que se nos presentan la transición entonces es un proceso psicológico y depende de cada uno con estas tres fases de de la de la nuevo comienzo exploración y el cambio en sí puede ser corto pero sí puede ser más manejable pero depende de cada uno ¿no? la forma de manejar la transición afectará el éxito y efectividad del cambio y es correcto cuanto más personas estén pensando en las oportunidades que se nos presenta seguramente podremos lograr el resultado en menor corto plazo las personas aprenden sus experiencias ese es un hecho para saber cómo manejar los cambios futuros y si alguna vez te tocó vivir un escenario y te vuelve a tocar de acá un tiempo seguramente vas a estar mucho más preparado para poderlo enfrentar cada persona tiene la responsabilidad sobre cómo responder cómo definir cómo manejar ese proceso de transición hay estas dos caras de la moneda siempre la transición tiene estos dos lados el ver solamente el lado peligros o la parte negativa pero también las oportunidades que nos puede generar entonces como decíamos al inicio no hay nada permanente excepto el cambio es algo que se nos viene y nosotros como líderes de equipos líderes de organizaciones tenemos la gran responsabilidad de saber qué hacer cómo ser impulsores del cambio prepararnos y tener un plan de adaptación y nuestro rol es sumamente estratégico algunas frases ya de cierre si buscas resultados diferentes tienes que hacer las cosas diferentes o esta de Pablo Cuelo el mundo cambia con tu ejemplo no con tu opinión una cosa es solamente decirlo y otra cosa es hacerlo y si eres un líder tienes que convertirle no solamente en la persona que lo dice sino la la que lo vive ¿no? las personas y dicen que los hijos también aprenden no por lo que tú dices sino por lo que ven ¿no? y esa es un poco la idea y de nuestra visión de cómo vemos el mundo nosotros podemos ver el mismo problema pero de diferente manera y nuestro rol es justamente poder abrir las mentes de nuestros equipos de trabajo para poder hacerles ver que los cambios son importantes en la medida que todos pongamos el mismo esfuerzo el mismo compromiso y seguramente tendremos éxito solamente quiero ya en modo de cierre y muchas gracias que estamos a pocos minutos de culminar esta conferencia quiero presentarles un segundo video si me permite un segundo video ¡Gracias! 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 ¿Sí? ¿Puedes activar tu micrófono? Correcto, parece que ha tenido baja señal. Si no que lo escriban por el chat, puedes escribirlo también. Sí, correcto. También los asociados pueden escribir sus consultas a través del chat de este Teams. Buenas tardes. En realidad no quise presionar el botón. Ha sido bastante claro, bastante coherente con la presentación. Así que gracias, gracias por eso. Ok, Piero. Estás bien, entonces. Gracias. Tenemos otra consulta por parte de Mario Rubén. ¿Correcto? Puede activar su micrófono. Mario Calle. Hola, Carlos. Muchas gracias por lo mostrado el día de hoy acerca de cómo gestionar el cambio para las organizaciones. La consulta que yo iba es, ¿cuán importante es el coaching para todos los trabajadores y todo el equipo de trabajo que tienes? Y segundo es, una vez leí acerca de que para que haya cambio hacia el desarrollo y crecimiento de una organización, los trabajadores tienen que estar desafiados, envueltos, informados. Se perdió la señal. En ese sentido, yo quería, o sea, me gustaría saber es hasta qué punto los, el equipo de trabajo tiene que ser informado de las decisiones estratégicas de la compañía. Es decir, puedes, puede ser todo una parte. ¿Cómo mide la, la, la directiva a eso? Gracias, Carlos. Gracias. Gracias, Mario. A ver, el primero es, si es muy importante el tema del coaching, yo te diría no a toda la organización, pero yo empezaría por los ejecutivos. Y te digo que muchas veces este programa de coaching, que es ayudar básicamente a mejorar las competencias que tiene la gente y empezar por las cabezas de las organizaciones, hoy por hoy cobra relevancia en el proceso de cambio en cualquier organización. ¿Qué puedes encontrar? Gente que sí, que dice yo quiero, y agradece la inversión que está haciendo la empresa por, por, por ayudarlo a entender este nuevo escenario de convivencia con equipos multigeneracionales, es desarrollar sus competencias blandas, que básicamente ese, el coaching es el que lo va a ayudar. Pero también vas a encontrar gente que no quiere. Y muchos ejecutivos que ni siquiera participan de sus sesiones y no le interesan porque creen que siempre le fue bien como fueron y no ven relevante este tipo de herramientas. Pero yo te diría que es muy importante. El segundo nivel es identificar aquellos high potential o las personas claves que tienes en tu organización y también irlos preparando para que asuman roles de mayor complejidad y de dirección en algunos casos. Y yo te pondría esos dos niveles. Por otro lado, hacías la consulta de que cómo, cómo, cómo esto, este nuevo rol que, que estamos viviendo en la, las organizaciones en, 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 en la búsqueda de, de comunicar a toda la organización estos temas estratégicos. Hay que saber qué cosas hay que comunicar. No se puede hablar de un cambio de estructura si es que todavía no se ha comentado en primer nivel de tu organización. Una vez que ya esté decidida la implementación y comunicar a las personas que están involucradas y sabiendo cuál va a ser el objetivo, recién hay comunicar. De hecho, que si eso genera un impacto o sabes que va a generar un impacto de retiro de personas o, por ejemplo, una unidad de negocio que tenías, ya no la vas a desarrollar y vas a tener que impulsar un, un, este, un proceso de salida. Ahí no lo puedes comunicar con anticipación a todos. Ahí vas a tener que desarrollarlo casi en un laboratorio con gente muy confiable. Lo implementas, se explica. De hecho, que para las personas afectadas no va a ser. Se desactivó su micrófono, Carlos. Su micrófono se desactivó. Ok. Gracias. Sí, pero sí me escucharon desde el inicio, ¿no? Sí, correcto. Lo que te decía es, no se comunica todo el plan estratégico. ¿Te volvió a desactivar? Qué raro, porque no, ya no estoy tocando nada. Pero bueno, tienes que saber en qué momento hacerlo y con quién hacerlo. Entonces, empiezas por las cabezas y de ahí sí tiene que haber cuanto antes una comunicación con los equipos de trabajo involucrados. ¿Por qué? Porque por más, mira, me he pasado en empresas medianas, por más que digas que no. Yo no estoy moviendo nada. Kiara, no sé si alguien que me está tapando el micrófono. Este, se filtra la información. Entonces, es mejor decirlo de manera directa y no generar estos ruidos de comunicación interna informal que lo que te hacen es más bien minar y, en muchos casos, hablar cosas que no se van a dar. Entonces, es mejor enfrentar la situación de manera oportuna. Y esa siempre sería mi comunicación. Cuanto más transparente sea una organización en tema de comunicación y conforme más directa puede ser con las personas involucradas, yo diría que nunca hay la posibilidad de que te generes un mayor riesgo de impacto en la implementación de un cambio, ¿no? Por eso es que se exige, ni siquiera es voluntario, se exige a los líderes que tengan un buen nivel de comunicación al interior de sus equipos. No sé si te respondí, Mario. Sí. Totalmente. Ok. Gracias, Carlos. Gracias. Correcto. Muchísimas gracias. Vamos con una consulta que nos han escrito a través del chat por parte de Diego Gómez. Nos pregunta, ¿cuál puede ser el primer paso o la estrategia inicial para tomar impulso positivo ante un cambio inminente a la vista? Bueno, primero que las cabezas de la organización estén convencidas que eso es importante. Ese es el primer paso. Si tus cabezas no están convencidas, muy poco, poco éxito vas a poder encontrar hacia abajo. Porque desde el momento que alguien que tiene una injerencia en un equipo de trabajo, va y le dice, miren, esto va a pasar, pero yo no estoy convencido, automáticamente, por más que alguien de abajo sí esté convencido, poco se va a poder lograr. Entonces, tu primer nivel tiene que ser estar claros de que eso es importante. Y no necesariamente todos van a ganar, porque inclusive en algunos casos hasta puedes perder poder o vas a tener mucho más impacto en el cambio que se quiere implementar, o más trabajo, lo que sea. Entonces, yo escuché alguna vez una frase de un consultor que decía, el interés institucional, el interés empresarial, el interés común, pesa más porque tu interés individual. Eso hay que tenerlo muy, muy claro. Entonces, cuando tú tienes en una organización en donde lo que se haga va a generar un mayor impacto en toda la organización de manera positiva, todo se alinea, ¿no? A algunos les generará de repente más trabajo que a otros. Entonces, habrá que ver cómo se organiza o cómo se armó una nueva estructura para poder lograr el resultado que tú esperas. Pero no puedes dejar de hacerlo. Entonces, tu primera línea, ese es lo primero que tienes que trabajar. Correcto. Muchísimas gracias, Carlos. Vamos con la siguiente consulta por parte de Patricio, que está levantando la mano. ¿Puedes activar tu micrófono, Patricio? Te escuchamos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escuchan bien ahí? Sí, sí, Patricio. Te escuchamos. ¿Qué tal, Carlos? Antes que nada, todo muy claro, bastante explícito. Te agradezco por esta charla. Y la pregunta iría, básicamente, en estos tiempos que estamos viviendo, ¿tú crees que los cambios necesariamente se van a realizar con la tecnología? Hoy día mucho se está hablando, por ejemplo, de la inteligencia artificial, ¿no? De todas maneras, tú consideras que toda empresa, así brinde el tema de servicios, o diferente, independientemente del core que se dedique, siempre tiene, debería, mejor dicho, apostar por el tema de la tecnología y los recursos que nos pueden dar, porque va avanzando demasiado rápido, bueno, en los últimos años y hoy en día también, ¿no? A ver, las empresas, algunas más que otras, van a utilizar la inteligencia artificial como un medio para lograr sus resultados más rápidos. De hecho, que ya se está hablando, que muchos puestos de trabajo van a desaparecer, ya están desapareciendo inclusive, pero ¿qué nos queda a las personas, a los profesionales que hoy por hoy nos estamos enfrentando día a día a escenarios nuevos? Nos toca, o sea, no creo que la tecnología finalmente reemplace al 100% a la gente. Más bien, la gente va a tener que irse adaptando a nuevos escenarios, a nuevos desarrollos, a nuevas habilidades y competencias que antes no las tenías. Hoy se habla mucho de análisis de data y las empresas lo necesitan. Y claro, el robot solo no lo va a hacer. Hay alguien que lo tiene que operar, alguien tiene que ir un poco más allá y conocer ese feeling que tienen nuestros clientes. La tecnología nos va a ayudar muchísimo, pero no es que necesariamente te va a desplazar al 100% la gente. Pero la gente tiene que estar, va a estar expuesta. En algunas profesiones, en algunas actividades, vas a estar mucho más expuesta que otras. Hay industrias hoy por hoy, industrias de telefonía, industrias de sector financiero. Seguramente más de uno recibió una llamada de un robot diciendo que mañana vence el plazo para, no sé, vence el plazo de tu deuda o está retrasado tantos días. Entonces, esas telefonistas que antes le daban una base de datos a llamar uno a uno, esos están siendo desplazados. Pero todavía hay empresas que sí consideran contratar servicios de call center porque no solamente te dan esa información. Les preguntan otros datos que tal vez el robot hoy no está preparado. Entonces, de hecho, que vamos a tener que irnos adaptando a señores nuevos. Entonces, nos obliga a nosotros, a los profesionales y algunos técnicos, en irnos adaptando y sabiendo que en los próximos años seguramente vamos a tener que hacer una actividad diferente de la que hoy solamente nos estamos enfocando. Como digo, he dicho siempre en clases y en el ámbito en donde me manejo, sería un error negarnos a que la tecnología nos ayude. Si está la tecnología es para utilizarla y ayudarnos en que nuestros resultados sean mejores. Y más bien las personas que antes hacían eso, buscar cuáles son sus competencias, cuáles son sus fortalezas para poderlos adaptar a hacer otro tipo de análisis o otro tipo de labor. Si antes alguien te hacía todos los cuadros y ahora el sistema te lo genera, entonces esa persona que lo generaba ahora va a tener que hacer análisis de data. Entonces es adaptarnos a escenarios nuevos. Muchísimas gracias, estimado Carlos. Vamos con la última consulta por parte del socio. El último está como invitado. No sale su nombre. Por favor, puede activar su micrófono. Hay un último socio que todavía está levantando la mano. ¿Puede realizar su consulta? ¿Hola? Sí, correcto. ¿Cuál es tu nombre? ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Jacqueline. Carlos, buenas tardes. Saludos, Jacqueline. Agradezco la información que nos has impartido el día de hoy. Creo que es fundamental estar siempre constante, recordar de lo que es el cambio y lo que conlleva eso. Bueno, para hacer dos puntos en mención, ejemplo, la pandemia, ¿no? Cómo es que hay generado cambios en diferentes industrias, cómo nosotros veíamos la industria antes de la pandemia y después de la pandemia. Ejemplo, yo he trabajado en el rubro de transportes y en el rubro de ventas. En el rubro de transportes, pues, en cada empresa que se prestaba servicios, teníamos que acogernos a los cambios, en las políticas de seguridad. Y eso impactó también mucho en los gastos, en los gastos que esto permitía la continuidad de elaborar en las empresas, ¿no? Tú tenías antes del 2019, en el 2018, una proyección, digamos, de cuatro o cinco años, cómo iba a trascender tu economía. Y llega la pandemia, no esperabas afrontar esos gastos. Entonces, dentro del proceso que pasamos la pandemia, muchas empresas quebraron, otras, pues, estaban preparadas para afrontar esto porque ya iban de la mano preveniendo los cambios, ¿no? O estaban alineándose a los cambios. Y esto creo que se debe a los líderes que siempre están viendo el futuro. También he trabajado con industrias que de manera empírica se han hecho grandes líderes de poderes económicos, pero lamentablemente su sistema de política, su visión, misión, son de confort, ¿no? Es de vivir del día a día sin medir el cambio que viene. Y me ha costado trabajar en un grupo, en un equipo que quise implementar cambios. Lamentablemente, eran muy reacios desde el líder, ¿no? Entonces, es difícil generar cambios cuando el líder no está predispuesto a eso. ¿Qué acciones uno puede tomar cuando el líder o dueño, en este caso, de las empresas, pues no están conscientes que debemos adaptarnos a los cambios? Gracias, Jacqueline. Sí, alguna vez me tocó, cuando hacía consultoría, me tocó conversar con un dueño que me dijo, es que todo esto que me hablas de desarrollo de la gente, evaluaciones, clima laboral, eso no me sirve. Yo tengo 30 años haciendo mi negocio y nunca he necesitado eso para seguir creciendo. Y claro, y cuando es el dueño y el dueño no quiere hacer ningún cambio, es mucho más difícil. Creo que, y lo he conversado con varios amigos que son dueños de sus empresas, creo que el proceso este que hemos vivido de pandemia los ha hecho reflexionar y los ha hecho tal vez madurar. Bueno, algunos han sufrido, como bien comentas, inclusive la posibilidad de cerrar sus negocios, pero se dieron cuenta que muchas de las cosas que en su momento las áreas de personal o las áreas de soporte les venían diciendo para implementar, se dieron con con la ingrata noticia de que cómo cómo no se hubiera hecho antes para poder afrontar el tiempo de pandemia. Pero yo te diría, le tiene que pasar. Es como aquella persona que le dicen, oye, cuida tú porque estés por la calle, no estés hablando por celular, porque estás expuesto y tú dices, no, no va a pasar, no me va a pasar, no puede pasar, hasta que te pasó. Y te aprendes, aprendes las experiencias. Yo diría que a estos dueños, de hecho, que hay que recomendarles hacer coaching, recomendarles algunos talleres de gestión del cambio, ver, mira, hay tanta información en YouTube, en alguna plataforma de capacitación que le permita abrir la mente. Tal vez el estar en conversatorios con otros empresarios que han pasado lo mismo y que tomaron la decisión de asumir la responsabilidad de cambiar, esa es la mejor estrategia si es que uno quiere ayudarlos. Porque mientras hay un consultor que me dice, mientras te vienes el ombligo vas a decir que todo está bien. Pero cuando empiezas a mirar más allá y ves que los resultados no te dan y tu competencia está creciendo, tienes que darte cuenta que algo tienes que hacer diferente para lograr un mejor resultado. No sé si te respondí. Muchas gracias, Carlos. Sí, 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 me dejó más claro las ideas, igual buscar quizás la manera de persuadirles, ¿no? Porque ya que son reacios al cambio. Muchas gracias, Carlos. Ok, gracias. Muchísimas gracias, estimado Carlos Rojas. Por el tema de tiempo nos vamos a quedar aquí, igual agradecerles a todos los asociados por haber asistido a la mesa de asesoría virtual el día de hoy con el título rol de líderes en la gestión del cambio. Gracias una vez más, Carlos Rojas, no sé si tengas algún comentario final para poder finalizar la reunión. Muchas gracias y solamente desearles éxitos en sus carreras y nunca dejemos de ser gestores e impulsores de los cambios en nuestras organizaciones y en nuestras vías personales. Muchas gracias y será hasta otro momento.